¿Cómo estás viviendo una nueva temporada acá en Mar del Plata? Mira, viviendo la full, gracias a Dios con muchísimo éxito, con la sala colmada todos los días y bueno, gracias a la gente que permite que el boca a boca hagan, bueno, el éxito que es hoy Fátima es Mágica. Y de todos los personajes, yo particularmente la vi ayer, el espectáculo, tenés que tener un entrenamiento físico, vocal, mental, para hacer cambios de personajes en 15 segundos, me interesa como actriz, aparte, saber cómo haces. Mira, bueno, eso con el correr de los años, uno con la pisa escénica y los entrenamientos y los ensayos para justamente cambiar los cambios de las voces, los cambios físicos, de energía, de todo, bueno, requiere mucho, mucho ensayo, que uno lo prepara con los años y los años, y bueno, y eso, y meterle duro porque realmente se bajan dos kilos por función, sí, sí, es bastante agotador. Es mucho. Por último, invita a vos, a todo tu público, a que venga a ver a Fátima es Mágica. Ay, los que llamo de fondo a ver outis, que también es famoso. Invitamos a toda la gente, todos los que vengan a vacacionar a Mar del Plata, a toda la gente de Mar del Plata, estamos en el Teatro Roxy, de martes a domingo, agregando funciones, haciendo dobles funciones, y bueno, felices con el éxito de Fátima es Mágica. Saludo también a mis compañeros, Ariel Tarico, Emanuel el Mago, Fernando San Martín, la banda en vivo, los músicos, los bailarines, bueno, todos los que hacemos Fátima es Mágica. ¿Cómo estás viviendo la temporada de Mar del Plata, si es tu primera vez, tu segunda? Muy bien, no, ya con Fátima me quita temporada, Mar del Plata la segunda con Fátima, y la mía personal, la cuarta. En realidad es más, cuarta a partir de que hago mis propios espectáculos en teatro, pero en realidad ya venía antes a trabajar al Hotel Lucy Fuerza, hace algunos balnearios, o sea que ya Mar del Plata es tierra conocida. ¿Cómo notás la diferencia de la temporada esta con las anteriores? No, veo que hay mucha gente, quizás a veces, obviamente la gente elige más por una cuestión económica, qué espectáculo ver, pero hay mucha gente, así que siempre la ciudad está preciosa. Bueno, particularmente déjame decirte que yo vi ayer la obra, María Marta Serralima era María Marta Serralima. Muchas gracias. Pero bueno, quiero saber en vos cuál es el personaje que más te emociona interpretar, porque interpretás a María Marta... Sí, a Paul, a Elton, yo en realidad todo. El tema es que María Marta fue la última adquisición, digamos, a mi galería, la última adquisición a la obra porque se estrenó acá, no venía haciéndose, fue una batalla un poquito dura para lograr ponerla, porque yo ya estaba armado, o sea que más me emociona hoy es ella, pero en realidad me emocionan todos. O sea, Sandro es un espectáculo que laburo por toda Latinoamérica, Elton y Paul los amo, pero María Marta al ser la nueva, tiene un lugarcito en mi corazón especial. Especial, bueno. Por último, invita a todos que vengan a ver Fátima es mágica. Bueno, están todos invitados de martes a domingo, el que vino gracias y el que no vino, ¿qué está haciendo el que no vino todavía? Teatro Roxy, 21 horas, 23.30, los días que hacemos segunda función. Muy bien, entonces ahí pasaba la nota que hicimos con Fátima Flores y Fernando San Martín. Un poco, también lo contaba la nota, digo, los cambios que hace Fátima de personaje, por ende de vestuario peinado y demás, los hacen 15 segundos por reloj. Digo, y tienen que tener, más allá de que obviamente atrás del escenario, todos los que hacemos teatro sabemos que atrás del escenario, obviamente tiene un ejército, en cuanto ella sale solamente levanta los brazos y mientras uno la viste, otro la va vistiendo para que pueda salir a escena con otro personaje. Pero el entrenamiento vocal que tiene, porque vos cerrás los ojos y escuchás al artista. Pasa, obviamente, arranca con Valeria Lynch, hace toda una parte musical, hace Valeria Lynch, Soledad, Thalía, Jennifer López, cuando hace a Michael Saxon, que vos decís, le mirás las lolas a ver si se le notan. No, se le notan. Y Fátima Flores es percherona, digamos. Bueno, se las puso. Bueno, se las puso. Pero por eso digo, cuando hace a Michael Saxon lo primero que le mirás es eso, a ver qué tan perfecto lo hace. No se le notan. O sea, tan bien cuidado el vestuario y el show que hacen, la verdad es espectacular. Está el Mago Emanuel y Ariel Tarico, que no pudimos hablar con ellos porque ya habían llegado y estaban en el camarín. La nota hicimos ocho y media a la noche y ellos tenían funcional a las nueve. Bien, copado. Bien, copado. Tampoco queríamos molestar demasiado. Pero uno generalmente piensa que cuando vas a ver este tipo de espectáculos, como que el Mago Emanuel es mago, ¿qué haces? Claro. Ahí adentro, como que está fuera de contexto. Y en la crítica lo habías comentado yo también, que nada que ver. O sea, está tan bien cuidado eso también, que hace dos trucos de magia, uno de escapismo y uno de los comunes, digamos, con pañuelos. Y de qué color es el pañuelo, que es rojo y después pasa a ser verde. Entonces, obviamente que todo eso es para hacer tiempo mientras Fátima se cambia para los personajes más grosos.